Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, prosiguimos nuevamente por acá mostrándoles a ustedes todos amigos ganaderos Vamos a ver lo que tiene Giovanni por acá, como está en su corral, ese es el sector Giovanni que tu vendes, contanos Hola Cristian, como siempre un saludo a las personas que siempre ven tu prestigioso canal de Youtube El Salvador en el Campo Pues estamos acá de nuevo desde la ganadería GS en el cantón La Chorrera, Caserío del Albornoz, carretera internacional que va para Santa Rosa de Lima, la frontera y todo eso Estamos ubicados acá para brindarle un mejor servicio a los clientes que vienen ya no de oriente sino de occidente y la zona centro, la zona norte Y pues acá estamos, tenemos un lote de novia de aproximadamente unas 18 a 20 novia Tenemos encastes lecheros y tenemos encastes de carne y oreja Tenemos un buen toro también en este grupo de novia, por si algún cliente quiere hacerse de un buen ato, una buena semilla como decimos nosotros, pues aquí está Estas novías que si ya están entrando en celo o algunas ya pueden estar reñadas como decimos Que bueno mira Giovanni, incluso acá al frente que es lo que estamos viendo, los dos ejemplares que están ahí Bueno esta es una novillita gear, vieja de toro gear y vaca gear, no top pero si es gear La novillita que tenemos en la parte de atrás, la 205 creo que es, esa es un encaste de Brahmacur gear La 206 es en su oreja, y acá al frente Bueno acá tenemos, tenemos 5 novillas muy buenas, tenemos 4 de leche y una pues la 300 es de oreja y de carne como le decimos Más que ya son, son hijas de vaca muy buenas, de dos ordeños, así que ahí llevan, son unos dobles propósitos muy buenas estas novillas Que bueno que decís eso, que son de dos ordeños, básicamente este, si la madre es muy buena para la leche también las hijas, vea Este, y acá la 278 que vemos esta novilla Este es una novilla, hija de una vaca encastada, gear con holting y hija de toro gear, así que ya tiene, es encastadita pero ya tiene más de gear que de holting Muy bien, de veras que tú siempre les acercas a los amigos ganaderos, muy buena genética prácticamente Son cruces muy buenos, este, y alguna recomendación que quieras hacer, bueno va iniciando la etapa del invierno Pero aún no llueve copioso, vea Si, bueno, contentos porque ya va a haber pasto, cuando llueve tenemos pasto los ganaderos y descansa un poco la bolsa de nosotros Los que cuidamos con silo y harina, no, nada, pues los primeros meses del invierno seguir cuidando los animales con silo o con su guante seco, lo que tienen Para que sus pastos se recuperen y ya después de un mes de llover ya van a poder ya meter su ganado a los potreros Y de hecho el animal, bueno yo manejo acá, cuando saco el ganado a los potreros pues lo desparacito y lo vitamino para que ya solo vaya a comer verde al potrero y se mejore mucho más rápido de lo que mejora un animal Muy bien, seguimos este grupo pero falta aún más verlos en detalle, voy enfocándolo para que ustedes vean Ahí amigos pueden enviarle recorte a Giovanni sobre cual ejemplar les gustó Esa que vemos al frente, Giovanni Esta es una novia hija de toro Brahman puro y una vaca Gip, no, Brahman con Indo-Brasil Así que esa novia es muy hermosa, tiene un buen desarrollo y es una novia a un precio no muy caro Si, porque a veces piensan que así viendo Giovanni tal vez da muy carísimo los animales Pero que bueno que tienen precios accesibles prácticamente Aquí vemos dos ejemplares más al frente, cuando están a la par las dos Si, estas novillas pocas veces las he tenido porque son de un solo corral El encaste de estas novillas es muy bueno, si ya le quieren meter un toro de oreja, les van a tener buenas crías O si le quieren meter ya un toro, digamos un guirolando o un holting rojo, van a sacar muy bueno también Así que son novillas de buen cruce y bien elegantes las novillas Si, eso soy observando, fíjate ¿Cuál es el número Giovanni, al cual pueden contactarte por ahí, tirarte un whatsapp? Bueno, mi número es, el área es 503, el número es 7870-6133 Y si no, pues como siempre Christian, ahí por el medio de ustedes, pues nos pueden contactar a nosotros Exacto, ahí pueden solicitarnos el número de él ¿Y cómo pueden encontrarte en el Facebook? Pues nosotros en el Facebook estamos como Giovanni Sorto con G y normal Y en Instagram y en todas las redes sociales también nos encontramos como Ganadería NS o como Giovanni Sorto Muy bien En internet se hallan la dirección de las dos ganaderías de Giovanni No obstante, está la ganadería donde él tiene el ganado, pues que está en venta, ¿verdad? Con gusto pueden pedírmela o solicitarla a él y se las comparte por ahí Qué bueno el toro que tienes por acá, hombre, no lo había observado en detalle ¿Qué genética tiene este toro? Este toro es hijo de una vaca, 5 octavos guir y es toro guir O sea, él ya prácticamente se puede vender por guir, pero de igual manera no es 100% puro Este toro también tenemos en mente, nosotros como Ganadería NS no solo estamos comprometidos con darle algo bueno al cliente Sino también con las personas de escasos recursos Este toro hemos destinado que la ganancia de él va a ir destinado a alimentos para la gente pobre Entonces la persona que obtenga va a tener un buen toro y también va a bendecir a esas familias que más lo necesitan acá en nuestro país Qué bueno, mira, básicamente tú tienes eso, no solo pensar en ti, también en los demás, eso es muy bueno Así que usted va a poder colaborar amigos con otros también al comprar este ejemplar, mira ¿Será caro el precio de este toro? No, no, este toro anda un poco menos de los 300 dólares y es un toro de 30 meses que le van a sacar muy buen provecho la persona que se lo lleve Vamos a ver otras novillas amigos por acá, esa que está detrás del toro, no le hemos enfocado me parece ¿Quién casta es este? Esta novilla es hija de una vaca bronce con jersey y igual de toro encastado Así que lo que llevan ahí es netamente lechera, muy buena, tiene una caja excelente, una costilla muy buena Un lomo recto y unos aplomos bien bonitos, entonces lo que llevan aquí es 100% leche Qué bueno, mira, de veras que hoy nos ha sorprendido, estuvo siempre tres animales muy buenos Sobre todo que rindan acá, que estén a buen precio Así que ya lo saben amigos, pueden solicitarnos el número de Giovanni con gusto, pues se lo vamos a compartir Y tratar algún ejemplar de esto, ¿cuántas novillas hay disponibles acá Giovanni en todo esto? En este grupo tenemos entre 15 a 20 novillas, pero siempre manejamos un aproximado de 50 animales disponibles para los clientes Muy bien, vamos a ver que más tiene por acá ganadería GS, que sin lugar a dudas va a beneficiarles mucho a ustedes amigos al obtenerlo